¿Qué es entonces cosa del culto? De eso no puedo hablar, claro. No con cualquier participante, pero si ganas el premio de la batalla de las 100 manos, te contaré todo lo que sé. Quiero luchar en la batalla. Ya me lo suponía. Solo hay una regla, y es que cada uno de los competidores tiene que entrenar con otro y dar fe el uno del otro. Ya he conocido a Roxana, en Hydra. Eso he oído. Y va a ser mi recomendación, porque está entre los mejor valorados de nuestros contendientes. Si puedes entrenar con ella, tenemos un sitio para ti en la batalla. ¿Cómo empezó la tradición de este todos contra todos en menos? Gracias al respaldo económico de esa gente poderosa que había mencionado. El trasfondo es que cada combatiente se enfrenta a un hecatónquiros. Esas criaturas con 50 cabezas y 100 manos. En efecto. Al derrotar a todos los competidores, es como si el campeón hubiese matado a esa criatura. Todo un logro. Algo que solo los más fuertes deberían intentar. Así es. ¿Qué puedes contarme de Roxana? Procede de una estirpe de aspirantes a campeón. En efecto, toda su familia literalmente ha tratado de ganar la batalla de las 100 manos. Aspirantes a campeón. He de admitir que ninguno estaba tan preparado como Roxana. ¿Cómo llegaste a convertirte en organizador de la batalla? Yo era un prometedor mercader de la región. Sin suerte, por lo que se ve. Total. Debía unos cuantos favores y fueron reclamados por gente muy poderosa. Resultó ser beneficioso para mí. Los deportes de sangre mueven mucho dinero en melos. Esa gente poderosa que has mencionado se trata del culto de Cosmos, ¿verdad? Los misteriosos. ¿Quieres conocerlos? Lo sé, pero vas a tener que esperar. Se ha matado varios. Mantengo un vínculo estrecho con mis campeones. Si ganas, lo discutiremos bebiendo el vino de la victoria. He decidido competir. Me dice Roxana que el entrenamiento fue bien. Nos reuniremos a las puertas de la ciudad. La batalla comenzará pronto. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Recordad que vuestro equipo puede decidir si ganáis o morís! ¡Visitad a Gennadio para conseguir las mejores armas y armaduras! ¡Gracias, Gachios! ¡Preparaos, guerreros! ¡La batalla comenzará pronto! ¡Aquí está la misión! ¡Ya podemos empezar! Pues seguramente. ¡Nos reunimos de nuevo para luchar en la batalla de las Cien Manos! En efecto, imponentes guerreros de toda Grecia han venido para poner a prueba su poder y sus habilidades con el resto. Sea la espada más afilada del ejército ateniense o el escudo más ancho que haya dado Esparta, todos están ahora solos frente a una multitud. ¡En el clímax! Los dos últimos guerreros se enfrentarán en un campo de batalla especial, pero solo uno será el campeón. ¡Que comience la batalla de las Cien Manos! ¡Recordad la trompeta! ¡La escucharéis a lo largo de la batalla señalando el progreso! ¡A luchar! ¡Vale! ¡Gente! ¡Quiero que decidáis... Quiero que decidáis una cosa. Os voy a decir tres palabras. ¿Vale? Lo que me digáis... Antes de empezar... ¿Muerte? ¿Que es igual a batalla? ¿Perdón? ¿O rendición? ¿O rendición? Vale. ¿O rendición? ¿Qué? ¿Qué? ¿ tyle? ¿Perdón? Yo es que casi siempre suelo hacer lo mismo Así que me alegra Que por primera vez pregunte y se elija a muerte No, estos no cobran horas extra ¿Luchan con espadas de obsidiana? Les ganaría a puñetazo limpio La segunda trompeta Un cuerpo de los participantes ha muerto ¿Vale? Claro, le estoy dando al finiquito, ¿no? Exactamente Otra trompeta El día murió la mitad de los luchadores No, 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 no El perro también era trabajador Se conoce Interesante No, 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 no Agua Acabaré con esto, Rami Seguro que te arrepientes ¿Vale? No sé, ¿tos lo dices? Se lo ha cargado el lobo No 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 grites que si no viene el oso No quiero matar al oso ¡Oso, sé libre! ¡Vámonos ya! Yo iba a apunhalarle ¡Vale! ¿De qué viene? Elegí a muerte Yo no quería Buenas, Estel Pues aquí Cansado Hoy Hoy Cortaremos prontete Que los domingos vamos a hacer directos más cortitos Hasta las seis Pero al menos os hago compañeros Los domingos ¿Muerto? No muerto Pero tú sí muerto Y yo también muerto Casi he terminado Debería volver con Dracios Esos muertos Cuanta vida perdida por un deporte No he visto a Roxana entre los muertos Piensa en lo poderosos que habrían sido unidos contra el culto En cambio Hemos venido hasta Melos Para masacrarnos a cambio de una bolsa de Dracmas En el honor de... Queda un último participante Lo hay en efecto Calma, Cassandra Calma Dímelo ya, Dracios ¿Es Roxana? ¿Sigue viva? ¡Se acerca el último concursante! ¡Ve! Esto lo vamos a terminar a la sombra del volcán que hay al este Habéis elegido muerte al principio Se nota que aprovechaste el entrenamiento Justo te iba a decir lo mismo Basta de charla Los que pagan exigen un solo campeón ¡Acabad! Las dos vinimos a ganar la batalla de las cien manos Acabaremos entonces con nuestra adición Con un vencedor por encima del resto Cuando esto haya terminado Haré una ofrenda a Atenea en tu honor Ya no estamos jugando No, desde luego ¡Sí! Esta es la clase de pelea Por la que no recordamos A Roxy ¡Ojo! ¡Roxy! ¡Esa ha dolido! ¡Roxy! ¡Esa ha dolido! ¡No! Dejaré su escudo en la estatua de Atenea en Atenas Adiós Valiente guerrera Bien hecho, mis tios Tenemos que regresar a la ciudad para tu ceremonia Primero dame la información que me prometiste Me parece que no Basta de juegos Dime todo lo que sepas sobre el culto El caso, mis tios Es que la batalla de las cien manos siempre fue una encerrona Llevamos años celebrándola con la esperanza de atraer la atención de la hermana de Deimos Eso que dices no tiene sentido Vamos, mis tios Te hemos encontrado En efecto, todo está saliendo según nuestro plan Hoy he matado a mucha gente, Dracios Me da igual matar a otro más Hoy es cuando recibo una enorme gratificación de los enmascarados Esperaba hacerlo en otro lado Pero Aún puedo dar mucha guerra Vale Pues no cambia mucho entonces O sea, la única diferencia es Es que con una alternativa La chica sobrehíbe La chica sobrehíbe Sí, pero como siempre dejo Que la gente elija Y la gente suele decidir ser buena gente Siempre Las alternativas agresivas Nunca suelen salir Toda esta gente murió Para que el culto me encontrase Es que he echado más buena gente Cuando queréis, hijos de puta Vale Vale Y ahora sí Iríamos a Delos y a Mykonos Y de Delos y Mykonos Iríamos a Parox Y a Naxos Y así Y me tiro a la lava ¡Uy! Piernas ignifugas Bueno, ya ni siquiera hay Ni fugas Literalmente estamos hablando Literalmente estamos hablando De que me he sumergido En lava ¡Vamos! 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 Un segundo Pero todo está ahí Y el Barney al lado Ahí tienes al otro Ahí tienes al otro ¡Sanad, remos! ¡A todo vena! La noche sirve para ocultarse Eh... ¿A qué te refieres con Delay? ¿Delay en qué aspecto? En plan... Que escuchéis cosas con... ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Escuchamos a alguien que cantaba En nuestros nombres La reunión era tan bella Por un subordinado Y entregar No me digas Que viste a las sirenas Me tapé los oídos Para calear sus cánticos Pero Cuando fui a avisar a Garos Había desaparecido No volví a verlo Dipsi Cuando el mar te llama Nunca sabes a dónde Te llevarás Lo mejor Garos es ahora El rey de algún país lejano Nunca se sabe Esa es la época Ahora Te grabás Acá Vos요 Esa es la época Esta es la época Lo mejor En 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 Pues me alegro, tío, en verdad O sea, a ver Lo malo que tiene Twitch Vale Es que consume más internet ¿Sabes? Vale Vale Vamos a amarrar Sí, pero porque hoy te irá en internet de puta madre Pero es a lo que me refiero Alguien con internet más Ah, pues no sé A lo mejor han arreglado cositas Es posible Y ya iba siendo hora Twitch mejorando ¿Cómo? Cosmos lucha por Atenas Y por eso Atenas lucha por Cosmos La gente no amenaza con irse La gente se va Porque ya hay gente que se ha ido Un montón de gente que se ha ido Recordemos que para Twitch El hable hispana Somos una putísima mierda O sea, lo que importa son Los ingleses Los estadounidenses Que son los que Se han ido a YouTube Así que No, no Pero muchas veces no lo dicen Avisan con un día Eh, lo Ha habido un montón de estadounidenses Que han avisado con Dos, tres días de antelación Y han dicho Gente Seguirme aquí Que es donde voy a hacer streaming Y se ha ido Lo cual tiene bastante más sentido Que Hacer una rabieta Y decir ¡Ponme, voy! Y ya está, ¿sabes? Vale Eh ¡No! ¡Ay, qué liada! Sí, no Pero a ver Eh La cosa es que En Twitch hay un montón de cosas Que tendrían que cambiar Para Para que salga rentable ¿Vale? Porque Eh A ver También te digo Los que más nos podemos quejar Somos los de habla hispana Porque donde Aún He Estadounidense Eh Le pasa algo injusto Y se lo solucionan Y se lo solucionan El mismo día Y no alguien Con números Rollo Auronplay O tal Sino alguien Con números De Que le vean Unas cuantas cientos de personas ¿Sabes? Y todo lo que Tienes para Protegerte Al final Es un bot Que a veces Te irá Sí, sí Te puedes quejar Y otras veces Te irá Y otras veces Te banearán Por alguna cosa O tal Y El propio Twitch Te irá Bueno, pues Desde esta cuenta La cual no puedes entrar Porque está baneada Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto Es un bot Que la gente se ha terminado cansando Kutax Perfecto Había quedado No En youtube siempre Siempre ha habido un chat En el cual si hablas Literalmente Hablas con una persona No, pero no es lo mismo Osea, no se puede comparar Vale Que no es lo mismo No se puede comparar Ten en cuenta Que en youtube siempre ha habido Un chat En el cual si hablas por ahí Porque necesites algo Porque has tenido un problema Eh... Vas a hablar con una persona Con un trabajador En twitch Eso no existe Impresionante De hecho lo máximo En twitch En twitch es Si, es un bot Te puedo decir ya Que el que se quejaba Del trato Es su normal Sinceramente Osea, el que se quejaba Del trato Era su normal Osea Cuatro 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 anormales Que literalmente Eh... Veían Que Que necesiten Que tenían que tener todo Es que no tienen que tenerlo Osea Pueden tener Según que cosas Que si que tenían Que por ejemplo Un canal pequeño No puede tener No puede optar Vengo por el trabajo Que anunciaste Que ocurre Hay un montón de soldados Pidiendo paños benditos Pero los caminos Son tan peligrosos Que no puedo entregárselos Paños benditos Escribo bendiciones divinas En ellos Y los llevan pegados A la piel Para que los protejan Durante el combate Me sorprende Que tu no lleves uno Bueno El caso es que si los caminos No estuviesen prestados De bandidos Podría llevárselos A los interesados Necesito el dinero Pero no quiero jugar El cuello ¿Quieres que lo entregue? ¿Lo harás? Muy bien Me apunto Gracias Te recompensare muy bien Debería marcharme Sí A ver si Si al final Los Los Al menos en En España Por desgracia El 90% Que se ve Pira No va a ser realmente Por un trato Flowflip ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa que vi una vez En el mar Un barco embistiendo a otro Acabó partiéndolo en dos Eso no lo había oído No me gustan los barcos La última vez que estuve en uno Nos atacaron Y me atravesaron el brazo Con una lanza Debo de haber enfadado a Poseidon Cada vez que me acerco al agua Pasa algo malo El médico dijo que lo ibas a necesitar Ah, sí Me preguntaba cuándo iba a llegar Toma Aquí tienes tu pago Si Pues de poco te ha servido Jajaja Si O sea Para A mi gusto Vale Al menos el como El como veo yo las cosas Muchas veces es Disfruta O sea Tío Lo tienes todo Lo tienes todo A ver Que muchos Que muchos no lo hacen Ni siquiera por pasta Ya sabes O sea Hay gente que realmente tiene la vida solucionada Pero sigue Y esa gente Si que es cierto Que Va a preferir tener Ese chat Y más en una época Como la que estamos viviendo En el cual Si te pasas hablando A lo mejor Te cierran el chiringuito Pero bueno gente Pero bueno gente Como ya he dicho Son las 6 y 4 Y he dicho Que iba a cortar A las 6 A las 6 Así que No tiene por qué Hay Hay bastante más gente Que Que no le gusta Ni siquiera El tener Tanto Dejémoslo ahí Os voy a mandar Con Tito Serpi ¿Vale? Venga gente Muchas gracias por haber estado aquí Chao, chao Tito 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 Tito